Música Acá tenemos una velita solar o radiómetro de cruz ¿Cómo está compuesta nuestra velita solar? Está compuesta de la siguiente manera Esta es una cámara al vacío en el cual se encuentran suspendidos cuatro brazos los cuales van a empezar a girar convirtiendo la energía lumínica en movimiento ¿Cómo lo hace? Acá lo vamos a observar Cuando encendemos el bombillo hace que nuestros cuatro brazos se muevan ¿Pero qué es lo que realmente hace que se mueva? Primero que están al vacío, entonces no hay fricción del aire y lo único que hace que se mueva es el calor que genera el bombillo ¿Cómo se mueve? El color blanco que está en dos de los cuatro brazos es el que hace que se refleje los fotones de la luz mientras que el negro hace que absorba Esto es un juego de colores al vacío ¡Gracias! ¡Gracias!